Los Phillies de Filadelfia se encuentran en una situación crítica tras perder el tercer juego de la serie divisional contra los Mets de Nueva York. Con una temporada regular impresionante de 95 victorias, ahora enfrentan la posibilidad de eliminación. Este es un momento decisivo para el equipo, que busca mantener viva su esperanza de avanzar en los playoffs. La derrota por 7-2 ante los Mets ha dejado a los Phillies en una desventaja de 2-1 en la serie divisional de la Liga Nacional, que se juega al mejor de cinco partidos. Después de seis meses de éxito, el equipo de Filadelfia está a un paso de ver cómo sus esfuerzos se desvanecen. La presión es palpable, ya que una derrota más significaría el fin de su temporada. Los Phillies, que buscan su tercer título de serie mundial después de los obtenidos en 1980 y 2008, están decididos a no repetir la historia del año pasado, cuando cayeron en el sexto y séptimo juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Nick Castellanos, uno de los jugadores clave de los Phillies, compartió sus pensamientos tras la derrota. Como grupo, esto es lo más cerca que estamos de la muerte, así que, en parte, deberíamos sentirnos más con vida, dijo Castellanos. Para él, este es un momento para calmarse y darlo todo en el campo. Es solo un momento más para calmarnos y darlo todo en el terreno, y como sea que caigan los dados, caerán, añadió, reflejando la mentalidad de lucha del equipo. El manager de los Phillies, Rob Thompson, se dirigió al equipo después del último out del juego. Les dije que es el club más resiliente en el que he estado, relató Thompson. Su mensaje fue claro. Se trata de dureza, de luchar y de jugar juntos. Thompson enfatizó la importancia de enfocarse en un solo juego a la vez, recordando a sus jugadores que la resiliencia es clave en momentos de adversidad. Este enfoque será crucial mientras se preparan para el próximo enfrentamiento. El juego comenzó con los Mets, tomando una ventaja temprana gracias a los cuadrangulares de Pete Alonso y Jesse Winker. Aaron Nola, lanzador de los Phillies, permitió estas carreras en el segundo y cuarto inning. Sean Manaea, lanzador de los Mets, tuvo un desempeño sólido durante cinco episodios, aunque perdió momentáneamente el control en el sexto. A pesar de las oportunidades, los Phillies no lograron capitalizar y una doble matanza crucial terminó con sus esperanzas de remontar en esa entrada. La ofensiva de Filadelfia ha tenido dificultades, bateando para un promedio de .204 en los tres juegos de postemporada. Bryce Harper, una de las estrellas de los Phillies, se ponchó en un momento crítico del juego. Primer lanzamiento, un cambio. Pensé que realmente era un buen lanzamiento para batear y luego me tiró dos sliders fulminantes, explicó Harper. Nick Castellanos también tuvo un momento desafortunado cuando su línea fue atrapada por José Iglesias, resultando en una doble matanza. Me lanzó un buen cambio de velocidad hacia afuera, me mantuve firme y me las arreglé, dijo Castellanos, lamentando la falta de suerte en ese momento. El próximo juego será crucial para los Phillies, con el venezolano Ranger Suárez enfrentándose al colombiano José Quintana. Suárez ha tenido un buen desempeño en los play-offs, pero sus últimas apariciones en la temporada regular fueron menos impresionantes. Ahora estamos en octubre, así que es un ambiente distinto, otra vibra, comentó Suárez, consciente de la importancia del momento. Los Phillies deben encontrar la manera de superar sus desafíos actuales y mantener viva su temporada. La resiliencia y el enfoque serán esenciales para lograrlo. Gracias. Gracias. Gracias.